Madre mía, menuda casaza me ha tocado robar, joder. Dios mío, anda mira, si tiene hasta televisión y videoconsola y esta foto, ¿por qué es tan vieja? ¿de quién será? Bueno, la voy a colocar en la mesa porque aunque sea ladrón, soy educado. La voy a dejar aquí en la mesa, pero mientras tanto voy a mirar la casa. Madre mía, es perfecta. ¿Y este sofá para ver el fútbol con los amigos? Joder, qué perfección. Bueno, me voy a sentar a ver qué es esta foto, a ver si reconozco quién es. Dios mío, pero si es mi abuela. Abuela, ¿qué haces en la casa de estos imbéciles? Creo que alguien acaba de llegar. ¿Cómo te atreves a molestarme mientras como? ¿Quién eres? Te voy a reventar a palazos. Cálmate, tío, soy un negro rechazado por la sociedad porque dicen que robo, pero no robo nunca. Bueno, en ese caso ya no te voy a pegar. Ven, chocas a cinco, muy bien, un abrazo, húndete en mi grasa. Esta noche voy a comerte, ¿de acuerdo? Cálmate, tío, ¿qué estás diciendo, caníbal? No soy caníbal, pero me gusta comer la gente como tú, así que vámonos, vámonos al mercadona que no te va a doler, ¿vale? Venga, vamos. Vamos, negro, tío, no te quedes así tan deprimido, la vida sigue para mí, porque tú vas a estar muerto cuando te coma, pero bueno, ¿qué más da? Venga, vámonos, vámonos, venga. ¿Pero qué clase de loco eres tú? No estoy loco, lo que pasa es que me he caído de pequeña sobre la cabeza y por eso estoy así. Venga, vámonos al mercadona que se cierra y me quedo sin los ingredientes. Como pase esto, te comeré a ti sin nada, ¿vale? Y eso sí que te va a doler. Oye, negro, no te quedes atrás que sé que quieres escapar. ¡Suscríbete al canal!